El que me tiene preocupado sería el pequeñita Perfecto ¿Qué es esto? ¿Por qué no le pegas al... No, 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 no voy a morir Pero esto está mal, esto está mal, wey ¿Qué hago? ¿Qué es esto? Está mal, esta weguada Está mal, wey No No, amigo No puede ser, wey Ya ni me duele eso Me duele la cosa que farmí, wey Ay MVP